Amigos televidentes, bienvenidos a Tema Asigente Regional. Ya teníamos ahí un acompañamiento con la música, con los videos que usted pide también a través de nuestras redes sociales. Le presentamos nuestras redes sociales aquí en Tema Asigente Regional, transmitiendo desde Osorno hasta Chaitén. Saludamos a propósito de Osorno a quienes están siguiendo esta señal en dicha comuna donde tenemos una vasta cantidad de televidentes que nos siguen día a día. Día a día también damos noticias de la comuna de Osorno y alrededores. Nosotros vamos a iniciar nuestro diálogo con quien ya se dejó ver en pantalla, don Pedro Soto, presidente del Consejo Regional, con quien vamos a conversar de materias que afectan a distintos puntos de la región de Los Lagos y como ya ha hecho una costumbre, don Pedro Soto vino a Décima TV para poder entregarle esta información de primera fuente a todos y cada uno de ustedes. Así que, don Pedro, bienvenido a Décima TV. Claudio, hola. Esto de no conocer mucho el tema de las cámaras, uno se atraviesa como nuestra querida amiga Pizna. Exacto, un clásico. Bueno, Sipo, una vez más estamos acá para entregar noticias que resultan importantes a la hora de revisarlas, analizarlas y aprobarlas dentro del Consejo Regional y poder difundirlas y entregarlas a la comunidad de primera fuente con las características de la fidelidad que representa cada uno de estos hechos. Yo creo que es lo que nosotros debiésemos hacer siempre las autoridades que estamos en este minuto trabajando a partir de la designación de la ciudadanía que nos colocó en un rol para poder desempeñar una función y esa función, entre otras cosas, tiene que ser la información del trabajo que nos realiza. Ah, sí. Don Pedro, bueno, había una semana bastante noticiosa en la que en mucha materia tiene que ver el Consejo Regional de Los Lagos. Así es. Donde más se ha enturbiado la información es en lo que dice relación con la construcción de los hospitales en Chiloé, hablemos del hospital de Keilen, el de Keilen ya se ha dado la explicación es que se va sí o sí sin contratiempos, porque aparte tiene una situación de emergencia, está en un hospital provisorio, pero hay dudas o se levantaron dudas, todo esto a raíz que la Presidenta nos hizo mención a los hospitales de Quellón y Ancud en el discurso del 21 de mayo, estamos hablando ya de casi un mes que ha ocurrido aquello. ¿Cuál es la información que maneja el Consejo Regional y particularmente el Presidente del CORE, Pedro, respecto a qué pasó con los hospitales de Quellón y Ancud? Se dice que hay demorada en seis hospitales, dentro de seis hospitales que van a tener algún traspié en el tiempo. ¿Están considerados estos hospitales el de Quellón y el de Ancud? Señor Claudio, cuando se produce la cuenta de la Presidenta de la República el 21 de mayo y al no ser nombrados los hospitales de Ancud y de Quellón y Achao, que también está dentro de... Y el de Achao, sí, correcto. Y solo se pronuncia respecto del tema de Keilen. Es cierto que en la comunidad comienza a haber esta incertidumbre respecto de qué pasó con Ancud, qué pasó con Quellón y qué pasó con Achao, que son parte del trabajo que tenemos que desarrollar en la infraestructura hospitalaria en la isla. Por aquello yo me contacté con la Ceremi de Salud, doña María Eugenia Schnake, y le solicité que ante el Consejo Pleno pueda llevar junto a los directores de servicio y los equipos técnicos de cada uno de estos la información actualizada respecto del avance o demora que pudieran tener la ejecución en un tiempo más de los hospitales que hemos nombrado. Ayer en la Comuna de Fresia, en el plenario del Consejo Regional, tuvimos la participación de los tres servicios de salud. ¿Ya? Y de la... ¿Ah, esto fue ayer? Esto fue ayer en la Comuna de Fresia. Ya, entonces hablamos de información fresca. Así es. Y hemos salido con una satisfacción importante respecto de la información que se nos entregó ahí, porque yo quiero dejar establecido de forma muy responsable de que los procesos que se llevan a cabo para la construcción de los hospitales de Ancud y Quillon, que son los más, no sé si llamarle más importantes que el de Achao, sino que los que más ruido en el último tiempo... Claro, producto de las movilizaciones que hubo en su momento... Y por la necesidad también... Claro, quedaron en cartelera nacional, podríamos decir, ¿no? Así es. Están cumpliendo con el proceso establecido a través del cronograma. ¿Ya? Yo, si tú me permites, Claudio, por favor, mira, en el hospital de Quillon, voy a leer para no... A junio del 2015, es decir, en este mes, finaliza la etapa de diseño de arquitectura y especialidades. ¿Quillon? El de Quillon. Vamos a hablar de Quillon, perfecto, atención, Quillon, porque se están suscitando dudas en Quillon. Ahora en junio, todo lo que es la etapa de diseño, arquitectura y especialidades, y se entrega al Ministerio de Salud para su validación final. Ahora, en este mes de junio. Ya. En el mes de julio, la obtención de la recomendación social por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Ya. En el mes de julio, se entrega el proyecto al Ministerio de Obras Públicas para la etapa de ejecución. En septiembre del 2015, se firma el decreto de asignación presupuestaria desde el Ministerio de Hacienda. En el mismo mes de septiembre, la licitación del registro especial y publicación de la licitación pública. En el mes de enero del año 2016, es el cierre de las ofertas, la evaluación y la adjudicación. En febrero, la toma de razón de Contraloría para, en marzo del 2016, comenzar con las sobras por 24 meses. Es decir, siempre... ¿Ese es el cronograma? ¿Quién firma ese cronograma? Este es el cronograma que está establecido en el Ministerio, en el Servicio de Salud y que ha sido socializado también con el gobierno regional. Perfecto. Ya, acordémonos que nosotros en el mes de noviembre firmamos un convenio de programación de salud en donde están contemplados estos acuerdos que yo acabo de... O sea, usted tiene toda la prerrogativa para llamar a la autoridad y... Invitarla. Invitarla y pedirle que se aclaren y se disipen estas dudas que surgieron, ¿cierto? Y en el hospital de Ancut, Claudio, estamos hoy en el mes de junio... Esta letra es un poquito más chica, así que la voy a cerrar un poquito. En el mes de junio del 2015, nosotros, se ha entregado la documentación al Ministerio de Desarrollo para su revisión y posterior emisión de la recomendación social. Junio del 2000... Perdón. En junio del 2015, la evaluación y entrega de la propuesta de horas preliminares en el Ministerio de Salud. Ya, julio del 2015. En junio del 2015. En este mes, se entregan los anexos de la licitación al Minsal. ¿Por qué estas licitaciones tienen que ser de parte del Ministerio de Salud? No son las licitaciones comunes y corrientes porque tienen que tener el llamado... Porque no nos puede ocurrir lo mismo que nos ocurrió en otros hospitales como, por ejemplo, el hospital de Futalufú. Estas licitaciones tienen que hacerse como se hacían con las bases anteriores, del Ministerio de Salud. Por tanto, se está en esa revisión. En la etapa del estudio de las propuestas va a ser en el mes de octubre del 2015. En el mes de octubre tendría que producirse la adjudicación y la firma del contrato. Esto es del diseño. Estamos hablando del diseño. La etapa total del diseño tendría que estar finalizada en diciembre del año 2015. Para entre diciembre del 2015 y en octubre del 2016, las horas y la ejecución del diseño. Estaríamos hablando de 15 días de revisión y corrección de diseño. Todo eso entre diciembre y octubre del 2016. O sea, efectivamente, ¿había un atraso respecto a lo programado con el Hospital Tancu? No. ¿No? No, siempre fue establecido así. ¿Estamos hablando de 2016? Sí, es que siempre fue establecido así. O sea, estaríamos hablando de inicio de obras 2017. No, voy a terminar. La implementación de obras preliminares para el Hospital de Ancud va a ser en el mes de diciembre del año 2016. La etapa de ejecución de las obras en noviembre del año 2016. Y la puesta en marcha para diciembre y noviembre del año 2016. 2018. Así es. Ah, ok. Está contemplado ese hospital para estar utilizándose en el año 2018. En el año 2018. La ejecución, que son en el mes de noviembre del año 2016 a noviembre del año 2018, que son 24 meses. Perfecto. Por tanto, este documento, este documento es el documento oficial. Yo le quiero entregar tranquilidad a los vecinos, porque además, Claudio, como yo dije en un programa anterior, cuando nosotros firmamos el convenio de programación de salud, dentro del protocolo de acuerdo que se firmó, existe un directorio, una comisión que va a ser quienes van a estar supervigilando o estar enterados permanentemente de cómo va la marcha de la concreción de estos programas de la ejecución de los proyectos de salud. Que no solamente tiene que ver con hospitales, tiene que ver con postas, tiene que ver con SAR, tiene que ver con SECOF. Y esta comisión, que ya hemos sesionado dos veces, el día lunes de esta semana, sesionamos en Puerto Montt por segunda vez también, y se hizo una operatoria respecto de cómo vamos a funcionar. Y dentro de la comisión se estableció que el presidente del Consejo Regional va a asumir la presidencia de esa comisión. Por tanto, he tomado también con la misma responsabilidad, una gran responsabilidad, pero también con mucha humildad, estar al frente de la observación y de estar al tanto de cómo se van ejecutando cada una de las obras que están contempladas dentro de este convenio de programación. Por tanto, siempre voy a estar sabiendo cómo se va avanzando, cuáles son los retrasos, y esta comisión nos vamos a juntar una vez en el mes para poder ir evaluando y entregando la información a la comunidad, que espero hacerlo permanentemente en este canal, Claudio, si tú me lo permites. Por supuesto que sí. Venir a dar permanentemente las buenas nuevas respecto de cómo vamos avanzando en esta programación. Porque además, como bien lo dijiste delante, nosotros tenemos cobertura también en Osorno. Y yo les quiero comunicar que en Osorno hay dos hospitales en la provincia de Osorno que se van a construir. ¿Dos hospitales? Dos hospitales. En Osorno. Pero esos hospitales tienen una particularidad, que tienen una visión respecto de nuestros hermanos guilliches mapuches, ya. Está contemplado hacer un trabajo en donde participen también la visión de salud de nuestros hermanos guilliches mapuches. Entonces, eso también está avanzando en uno del hospital de Quilacahuin. Por tanto, es una gran noticia también de que estos hospitales van a estar pronto también en ejecución. Perfecto. Y es un trabajo que se hizo con toda la comunidad. Bien. Es un trabajo que está desarrollado desde el territorio. Por tanto, nos dio mucha alegría también la observación que nos hizo el funcionario del Servicio de Salud de Osorno respecto de esto. Ok. Don Pedro Soto, estamos hablando con Pedro Soto, presidente del Consejo Regional de Los Lagos. Hay otras materias que también son importantes abordarlas. Una diserrelación. Vamos ahora a la provincia de Chiloé. Bueno. El puente de San Antonio está presentando algún tipo de problema. Es un puente recientemente inaugurado. Se inauguró en el gobierno del presidente Piñera. ¿Cierto? Sin embargo, ya presenta problemas y esto está teniendo algún tipo de observación por parte de los vecinos de la provincia de Chiloé. En las redes sociales, fundamentalmente, vemos que su preocupación y molestia. Y desconcierto porque una obra relativamente nueva ya presenta inconvenientes. Tengo entendido que algo de esa queja llegó para ser evaluada al interior del CORE, ¿no? Mira, Claudio, hace aproximadamente tres meses atrás yo hice una presentación al director regional del Vialidad y al Ceremi de Obras Públicas respecto justamente de lo que tú planteas. Haciéndole ver la necesidad de tener información respecto de por qué esta obra tan nueva, una obra de un alto costo además, de una infraestructura importante, estaba presentando eso de deterioro. Bueno, ayer, anteayer, perdón, el día martes, en la Comisión de Infraestructura estuvo el subdirector regional, el señor de la Rosa, y le hice la consulta respecto de si había alguna información respecto de lo que yo había planteado anteriormente en las autoridades regionales. Y esta es una gran noticia a la que voy a dar, una gran noticia para toda la provincia, en realidad, y para aquellos que nos visitan permanentemente. Ese puente tiene una dificultad, lamentablemente, por el suelo en donde está construido el puente. Se hicieron los análisis, se hicieron los estudios, y se determinó de que lamentablemente no es un problema de la empresa que construyó, ni de la constructividad, sino que lamentablemente es un problema que tenemos desde el suelo. Perfecto. Pero yo hago la pregunta, porque igual cabe, me pongo el lugar de los televidentes, en su oportunidad, los profesionales que van a poner una infraestructura de ese tipo, ¿no tienen que hacer un estudio de suelo previo? Yo tengo entendido que los estudios de suelo previo se hicieron. Lo que pasa es que la empresa que licita una obra tiene que ceñirse al plano del proyecto por el cual él licitó esa obra. No se pueden apartar de lo que está diseñado. Eso porque pasa por la vía de la reposición. Claro, del proyecto de ingeniería. Pero la gran noticia que yo quiero transmitir a través de las pantallas del canal es que esa obra está entrando en licitación por un monto de 600 millones de pesos para reparar y poder sustituir el problema que tenemos hoy día y el riesgo que tenemos hoy día respecto del tránsito vial que se produce ahí a la entrada del puente, particularmente desde Ancud hacia el sur. Claro, porque el puente está bajando, está cediendo. Está cediendo el terreno. En el acceso norte, digamos. Así es. Entonces, es una gran noticia. Ya se están entrando en su etapa de licitación y probablemente antes que termine el año, seguramente en el último trimestre de este año, probablemente ya va a estar en reparación esta dificultad que tenemos hoy día acá en la comuna. Importante, Pedro, que no sea enero, febrero o marzo. Ojalá que se pudiera, por el tema del gran auge turístico. Están entrando en licitación ahora. Yo creo que eso va a estar en el último trimestre de este año, debiera entrar en su etapa de ejecución por los tiempos que supone una licitación de estas características. Bien, vamos a otra materia, a otra comuna. ¿Qué pasa ahora con el tema del deporte? Porque me contabas antes que en el tema deportivo ya se están entregando recursos por parte del Consejo Regional de los Lagos a iniciativas culturales y deportivas. Pero antes, si tú me permites, mira, es que no quiero dejar pasar esto, es que estamos hablando de un problema vial que ocurre en Nancud, pero yo dentro de la semana anterior, lamentablemente me enteré, y lo dije en este canal, de un accidente con consecuencias fatales en donde... En Calbuco. Lamentablemente fallecieron un grupo de amigos conocidos vecinos. Me preocupé del tema, me reuní con algunos vecinos de Calbuco, yo aquí quiero agradecer también la disposición del señor Seremi de Obras Públicas. Yo lo llamé el fin de semana y él respondió los requerimientos que le presenté. Sé que ha habido un grupo de funcionarios del laboratorio del MOP que están haciendo los estudios correspondientes a la zona en donde se están produciendo estos accidentes, que es la zona de la Campana, en Calbuco. Sí, la zona de la Campana. Y mañana, porque este tema yo lo planteé también en el Consejo, ayer, y en presencia del Intendente de la Región, le planteé que es una situación que tiene que preverse. Si no con anterioridad, hoy día que tenemos la dificultad, tenemos que buscarle una solución porque no podemos esperar. Esa ruta es una ruta muy transitada y además hay una cantidad importante de vehículos de movilización colectiva que permanentemente están viajando ahí y no vaya a ser cosa que suframos un accidente de mayores magnitudes, ya siendo grave lo que ha ocurrido hasta este minuto. En una semana, alrededor de ocho accidentes. Ocho accidentes en ese sector. Y con seis víctimas fatales. Entonces, tenemos que preocuparnos de eso. Hay un compromiso y esto, yo sé que Calbuco nos ve también. Yo, estimados amigos calbucanos, mañana debiera haber una reunión con las autoridades del ministerio, con el municipio, para buscarle una solución al problema que tenemos hoy día en esa ruta. Yo voy a ser enfático en esto, voy a estar permanentemente preocupado de cómo está avanzando esta solución al problema que tienen los vecinos de Calbuco. Y así como los vecinos de Calbuco, yo quiero hacer un llamado también a los vecinos de las otras comunas que cuando haya una dificultad, nos enteramos también que en Frecia hay una dificultad en un par de caminos, que lo hizo presente el consejero Bernardo Espinosa, que radica en esa ciudad. Y también le hicimos ver al agente del Ministerio de Obras Públicas que ponga atención en aquellas situaciones, en algunos caminos de la Comuna de Frecia. Entonces, que nos hagan llegar sus inquietudes para que nosotros podamos canalizarla. Acá nadie acusa a nadie. Yo quiero dejar establecido eso. Todas las inquietudes, todas las necesidades de la comunidad, nosotros las podemos canalizar directamente con la autoridad pertinente y podemos avanzar un poco en solucionar las dificultades que tienen los territorios. Pero para eso estamos nosotros. Queremos ser, que no suene peyorativo, pero queremos ser la voz, queremos ser los oídos, queremos ser los ojos, y queremos tocar y abrir las puertas que lamentablemente la comunidad de repente no puede hacerla por la distancia. Nosotros que estamos permanentemente con la autoridad podemos dar a conocer estas situaciones y buscar la solución más rápida. Me parece que se está actuando con bastante prontitud al interior del Consejo, una vez que se han planteado este problema tal como que señala Pedro de Calbuco. Nos parece muy prudente haber tenido la reacción que tomó el CORE, liderado por Pedro Soto, para solucionar este problema y varios problemas más. En el tema vial, mucho que hablar. Sigamos ahora con el tema del deporte y cultura, porque tengo entendido que fondos están siendo ya entregados, o se van a entregar a instituciones. Ayer entregamos una parte del concurso de los fondos concursables del 2%. Ayer en el CORE de Fresia entregamos los recursos que tienen que ver con estas iniciativas deportivas y culturales, pero regionales. Que son fondos que se entregan a deportistas de elite destacados que están participando en eventos que le demandan mucho recurso. Y también aquellas iniciativas culturales regionales que son importantes. En Ancud, el museo de Ancud está dentro de una de las instituciones que están optando a un recurso. ¿Son recursos diferentes a los del 2%? Son un poco mayores. ¿Hasta cuánto se puede acceder, por ejemplo? Hasta 10 millones de pesos tengo entendido que se pueden acceder. Mira, yo acá quiero hacer un reconocimiento. Lo hice ayer en el consejo, porque he venido siguiendo la carrera de un joven de la región. ¿Ya? ¿De qué se trata? Un chiquillo de la comuna de Osorno, Patricio Gallegos. Patricio, hoy me permite enviar un saludo cordial a Osorno, porque sé que nos están viendo allá en Osorno. Y también particularmente la familia de Patricio está viendo el canal en este momento. Así que aprovecho la oportunidad de mandar un saludo a todos nuestros televidentes de la comuna de Osorno. Y siempre colocar el canal a su disposición a través de nuestras redes sociales que ya van a aparecer en pantalla. ¿Qué pasó con este deportista? Mira, Patricio yo lo conocí el año pasado a través de su padre y él me contó la historia de la familia y de Patricio. Patricio es un joven que se dedica al tenis, sabiendo lo complejo, lo difícil, lo caro, lo que significa el estar fuera de la familia. Y él hoy día es un gran representante, no solamente de la región, sino que es un gran representante de Chile en el extranjero respecto del deporte del tenis. Perfecto. Tiene 14 años Patricio, 14 y 15 años. Hoy día está jugando una semifinal, de hecho en Santiago, una semifinal internacional que se está realizando en Santiago. Pero él ha participado de un rally de tenis a nivel sudamericano y le ha ido muy bien. Entonces el sacrificio de esa familia, el ímpetu que tiene Patricio por seguir en el deporte que le gusta, el esfuerzo que hace la comunidad que está alrededor de Patricio, no podíamos nosotros no ver esto. Por tanto, el año pasado a él le entregamos recursos y este año también estamos canalizando la entrega de una cantidad de dinero para que él pueda continuar, para que pueda contratar y pagarle a un preparador físico, para que pueda cancelar viajes, para que pueda tener un entrenador. Y estamos entregando una cantidad de alrededor de 10 millones de pesos. Así que yo, a través de la pantalla, quiero hacer este reconocimiento, Patricio. Lo hice ayer en el Consejo Pleno, porque esas son las cosas que satisfacen cuando uno entrega recursos en una actividad deportiva individual, pero de representación regional y nacional. Eso es un orgullo que tiene la región a través de Patricio. Es un compromiso que tenemos como Consejo Regional de entregar los recursos donde verdaderamente se requiere. Y con quien corresponde también una vez que lo recibe, porque es el caso de él. Y la responsabilidad que se tiene también con estos recursos. Por tanto, yo quiero enviar un abrazo a Patricio, ojalá le vaya bien en esta semifinal en Santiago, pero a través de él a los deportistas destacados de elite que participan permanentemente. Tenemos el remo, tenemos el ciclismo, que permanentemente están trabajando con recursos que nosotros le aportamos más lo que ellos consiguen y nos dan muy buenos dividendos y la región ha quedado en lo más alto del deporte internacional. Internacional. Sí, correcto. Pedro, ahora ya que tocamos el tema, la gente que participó del 2% de cultura, 2% de deporte, 2% de seguridad ciudadana. ¿Cuándo se deciden los ganadores y se entregan los recursos? A ver, este año la modalidad de la entrega de estos recursos ha variado respecto de otros años. Bueno, se creó una comisión que es quien ve el trabajo a partir de la presentación de estos proyectos que presentan las instituciones para percibir recursos y hacer sus actividades. El gobierno regional, con sus profesionales, lo que hace primero es revisar toda la documentación que se entrega a este concurso y los que son o cumplen con los requisitos pasan a un plano que se llama admisibilidad. Todos los que están admisibles pasan a esta comisión y esta comisión evalúa cada uno de los proyectos y entrega los recursos a quienes creen que han cumplido con todos los objetivos. Como consejo nosotros solo recibimos los listados de aquellos proyectos que han sido evaluados por esta comisión y nos dicen que estos son los que se les van a entregar recursos. Hoy día no tenemos ninguna injerencia como consejeros regionales respecto de la aprobación o no de los proyectos que son presentados a este concurso. Ok, perfecto. Mirga, interesante. Interesante. Bueno, ¿qué más sucede con el tema de... Bueno, semana a semana estamos informando, Pedro. ¿Alguna noticia más para nuestros amigos televidentes? En Purranque, ayer el equipo técnico y su alcalde fueron a hacer la presentación última respecto de un proyecto que ellos han venido presentando al consejo y que ayer se le adjudicaron los recursos. A ver, voy a leer con el monto. El monto total son 443 millones 890 mil pesos. Ellos fueron por un aumento de presupuesto de 49 millones. Este es un proyecto de reposición de camiones y motos niveladoras para la comuna. Una comuna pequeña de la provincia de Osorno que... Pero genera harta noticia, le digo, a la comunidad de Purranque. A nosotros nos llega mucha información de Purranque, de inquietudes, de sus autoridades, que hacen bastantes cosas por la comunidad. A nosotros nos dio mucha satisfacción ayer, además, Claudio, y esto también hay que destacarlo y resaltarlo. La comuna de Purranque ha obtenido un reconocimiento a nivel nacional por estar en el primer lugar de la transparencia respecto del trabajo que hacen como municipio. Ellos han obtenido un 100% respecto de la evaluación que se hace a los municipios en tanto el tema de transparencia. Y nos dio mucha satisfacción que una comuna de nuestra región también obtenga ese reconocimiento y eso dice del buen trabajo que están realizando la comuna de Purranque, liderado por su alcalde Héctor Barría. Héctor Barría, ya, perfecto. Entonces, también es un reconocimiento para la región. Eso significa que se están haciendo bien las cosas y que vamos por el buen camino. Ojalá que sea copiado. Estas son las cosas que nosotros queremos que se copien. Que así como Purranque hoy día están en el número uno del ranking, que otras comunas también suban estos peldaños y en el nivel de transparencia podamos tener a muchas otras comunas liderando también este ranking, que es uno de los rankings más importantes que la comunidad necesita. Ok. Pedro, yo quiero agradecerte por haber venido hasta los estudios de Décima TV. Estamos junto al presidente del Consejo Regional de los Lagos, Pedro Soto, que como ya es habitual, nos trae información relevante respecto a cómo se están distribuyendo los recursos en la región de los lagos. Nuestro saludo nuevamente a Osorno, que nos están viendo a través del canal 55 Telefónica del Sur, a Purranque, donde, como decimos, tenemos bastante interacción con la comuna de Purranque por lo que están haciendo sus autoridades, digamos. Y no es casual lo que menciona Pedro, este reconocimiento que ha recibido esa comuna por gestión, porque transparencia también es gestión. Eso es. Pedro, bueno, ¿qué es lo que, para cerrar, cuándo se cierra nuevamente el Consejo Regional de los Lagos y cuál es la tabla a tratar hasta el momento? No, en 15 días más sesionamos en una comuna de Chiloé, que aún no lo hemos determinado, seguramente dentro de la semana próxima vamos a saber cuál va a ser la comuna de Chiloé que va a sesionar el Consejo Regional. Fantástico. O sea, ¿eso lo deciden en los próximos días? Sí, la Comisión Chiloé, nosotros tenemos que determinar, de acuerdo a las solicitudes de las comunas que quieran tener el Consejo, nosotros evaluamos y determinamos a cuál de esas comunas llevamos al Consejo Regional. Ok. Pedro, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Décima TV. Aprovechamos de enviar un saludo a todas las comunas en el área de cobertura de Décima TV, desde Osorno hasta Chaitén, y le deseamos éxito en la gestión. Claudio, antes de despedirme, si me permites, 30 segundos. 30 segundos. Yo, lamentablemente, hoy día no pude asistir a una invitación que tenía, que para mí es muy importante, y que tiene que ver con el lanzamiento de la campaña del Club de Leones de Ancud. Tengo entendido que un rato más viene el presidente para acá. Yo quiero, a través de esta pantalla y de este canal, hacer un llamado a la comunidad. El trabajo que realizan los voluntarios del Club de Leones de Ancud es un gran trabajo que está dando frutos muy importantes para una población, valga la redundancia, muy importante también de personas que necesitan de estas instituciones que de una forma u otra acogen lo que el Estado no hace. Por tanto, yo, a través de mi persona, y quiero expresarlo, y que la comunidad nos comprometamos con el trabajo, apoyemos el esfuerzo y seamos partícipes de esta gran actividad que el Club de Leones de Ancud realiza año a año. Ojalá que este año sobrepasemos la meta que se han impuesto, que seguramente lo van a dar a conocer un rato más acá, pero quiero expresar mi total respaldo a esta iniciativa, mi total apoyo a este tipo de actividades que realizan nuestros amigos, vecinos, voluntarios del Club de Leones de Ancud. Ok. Muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, un rato más vamos a estar conversando con personeros del Club de Leones y de quienes están a cargo también de esta campaña solidaria que, sin lugar a dudas, ya pasó a las fronteras incluso de la provincia. Y esperamos con un granito de harina de parte de Décima TV darle una cobertura regional a la próxima transmisión y también a las noticias que se generen. Hacemos una pausa y ya volvemos con más temas y gente regional, siempre a través de los cinco canales de televisión de Décima TV Comunicaciones. ¡Gracias!